¡Suscríbete y activa notificaciones! Al igual que los incas hace 500 años, ahora nosotros estamos a escasos metros de la cumbre del plomo, el lugar donde sepultaron al niño. El niño fue enterrado vivo, no fue muerto en forma traumática, por lo tanto yo hablo de ofrenda y no de sacrificio. No sabemos cuánta conciencia tenía este niño a los 8 años de que lo iban a dejar depositado y que iba a quedar ahí para siempre. Es probable que le dieran algún brebaje y que el niño al recibir ese brebaje se fue quedando dormido y el niño cae en el sueño. ¿Cuánto tiempo después que está dormido dejan el lugar las personas? ¿Cuánto tiempo se demoran en depositarlo? El niño ya estaba con frío porque el niño estaba abrazándose, estaba no con gran cantidad de vestuario. Y se alejan del lugar y dejan a este niño cerrado. Se durmió y pasó del sueño a la muerte sin darse cuenta. Y la muerte del niño es fundamentalmente por hipotermia. Finalmente, tras 10 horas de caminata, llegamos al lugar exacto donde fue ofrendada la vida de un niño cuyos pasos hemos seguido desde el Cusco. Este es un lugar privilegiado del cerro porque, de alguna manera, se domina todo el Valle de Santiago y el niño estaba destinado a ser un protector del valle. Por lo tanto, este lugar fue elegido especialmente. Se encontraban aquí tres pircas. Una bastante grande, de 8 por 6 metros, en la cual se encontró al niño. Y en la base, en el fondo de la tierra, había una especie de boya cubierta por una lápida, donde se encontró al niño en Cuclí. Tremendo, tremendo plomo. A 5.400 metros de altura, donde el aire es más delgado y el frío más intenso, el niño del plomo, el guardián del Valle de Santiago, vigiló nuestros sueños por más de 500 años. Gracias. 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 Gracias.